Acá en Venezuela llega a ustedes gracias a Edi Chex París. ¡Hola amigos de Latinoamérica! ¿Qué tal amigos de Acá en Venezuela? Nosotros estamos listos para presentarles una nueva entrega de Acá en Venezuela y razones para sonreír. Estamos muy agradecidos y felices por la receptividad que han tenido con nuestro proyecto. ¿Cómo estás Dani? Muy bien y feliz porque hoy tendremos una invitada que es súper bella y es súper talentosa porque sin duda alguna Acá en Venezuela están las mujeres más bellas del mundo. Así es y les recordamos que si quieren seguirnos a través de Instagram podemos utilizar nuestras redes. Bueno, este es el encuentro personal, Edina Yepes, Daniel Pereira TM, la cuenta oficial del programa Acá en Venezuela y nuestro sitio web www.acadenverizola.com Y sin más preámbulos vamos a presentarles qué es lo que más les gusta a nuestra invitada de nuestro país. Un clavo saca otro clavo. No, para nada. Yo creo que a la Venezuela es muy, pero muy buenas tardes el lunes. Y lo más riquinado a ciertas personas como tal, aunque tienen que... Latinoamérica y Europa ya estamos listos para darle inicio a un nuevo episodio más de Acá en Venezuela donde hay razones para sonreír. Mi invitada del día de hoy es una mujer súper talentosa, emprendedora. En realidad no sé cómo describirla porque es lo máximo. Muchos la recordarán como la jisita, pero yo la voy a presentar como una gran amiga que conozco desde hace muchísimos años y conozco muchísimo. Te conozco muchísimo, te la conozco a todos. Hace muchos años, hace muchos años. Un abrazo para ti, qué rico. Qué rico lo que estés haciendo. Me encanta este nuevo proyecto y más hablando de nuestro país para demostrarle no nada más a Venezuela, sino al mundo lo rico que somos. ¿Cuál es tu lugar favorito de Venezuela? Ay, mi lugar favorito de Venezuela me pone un gran apieto definitivamente porque a mí me encanta toda Venezuela. Yo creo que me la conozco casi toda, la disfruto, pero sin duda alguna Caracas. ¿Cómo no me gusta Caracas? Es que la disfruto desde las cinco y media, seis de la mañana, que a veces salgo de mi casa más o menos a esa hora, hasta altas horas de la noche. O sea, desde que salgo, desde que estoy dos horas en cola, disfruto del Ávila. Disfruto hasta de los motorizados. Imagínense ustedes, una ciudad increíble, cuando uno viaja a cualquier otra parte del mundo, uno va a un restaurante, pero siempre recuerdas uno de acá, siempre recuerdas algún destino de acá. Baja a una playa y dices, no vale pero nada, como los rockers, no vale pero... Entonces, definitivamente Venezuela tiene sitios increíbles, pero nuestra ciudad, nuestra ciudad es riquísima para disfrutarla desde cualquier punto de vista. Sin duda alguna, nuestra capital es hermosa. Por eso vamos a ver estas imágenes. Y nuestro destino es Caracas, la ciudad capital de Venezuela. La ciudad de Caracas, capital de Venezuela, está ubicada a los pies del Ávila, una montaña de 2.600 metros de altura, donde se encuentra el Parque Ávila o Guaragra Repano. A una altura de 2.100 metros, se puede disfrutar de una vista de toda la ciudad y de un clima muy fresco. Caracas está entre el distrito capital y el estado Miranda. En el distrito capital está dentro del municipio Libertador. Y la parte que está en el estado Miranda, se reparte entre los municipios Chacao, Baruta, Sucre y El Atillo. ¡Excelente! Estas imágenes que acabamos de ver. ¿Viste? Porque tengo que Caracas. ¿Viste? Fabulosa. Ahora te pregunto, pero ¿por qué exactamente Caracas es tu lugar favorito de toda Venezuela? Chico, pero primero porque me la paso en Caracas, estoy todo el día en Caracas, disfruto de Caracas, trabajo en Caracas, como en Caracas, estoy 4 horas aproximadamente en cola en Caracas. Ese Ávila maravilloso es bonito cuando está despejado, cuando lo tapan una nube, etcétera, etcétera. O sea, nos inspiramos, hay tantos artistas que se inspiran en un Ávila, que se inspiran en una cola, que se inspiran en una plaza. ¿Cómo inspirarse uno como ciudadano con nuestra ciudad? Y hablando de la Ávila, ¿has subido a la Ávila? ¡Claro! Casi que la subo siempre en carro o en teleférico. Yo creo que una sola vez en mi vida, Venezuela, la he subido caminando. Porque de verdad, yo una vez estuve en un traumatólogo y me dijeron que eso es malísimo la bajada. Es terrible para las rodillas. En vista de que yo cuido mucho mi salud, por eso no subo a la Ávila. Hago otro tipo de ejercicio, voy al espacio. ¿Qué te pareció la experiencia que viviste de subir a la Ávila en teleférico? Siempre, de chiquita, he ido, bueno, cuando ya, el último teleférico. No lo disfruto muchísimo, además que siempre iba mucho con mis papás, pues, en carro, siempre subíamos, bajábamos hacia la guayra. De verdad que yo creo que hay muchísimas cosas que hacer. Acá en Caracas siempre uno dice, pero ¿qué hacer? Siempre. Me pasó el fin de semana pasado que voy a Caracas, me voy a el atillo. Mira, me voy a tal sitio, a la Ávila. Cualquier día o cualquier lugar es riquísimo para disfrutar en nuestra ciudad. Mira, me informa mi equipo de producción que Andrina Yaipes tiene una pregunta para ti. Vamos a escucharla. ¡Ay, ya, y comay! ¿Cuál es tu lugar preferido de Caracas? ¿Qué quieras para mí? Di lo mejor de mí. Comita, está fabulosa. Qué bella verte acá, qué rico. Viste, ahora te tocó a ti entrevistarme, hermana. Qué éxito. Mira, mi lugar favorito de Caracas. Es que es un tonto, de verdad. Pero cuando estoy así un fin de semana que no tengo muchísimo que hacer y que quiero llegar rápido, bueno, pues, me voy al atillo. Me recorro todo el pueblo del atillo y termino en el centro comercial para ir al cine. ¿Qué? Sí. ¿Me puedes describir un poco el pueblo del atillo para todas esas personas latinoamericas que nos ven y no lo conocen? Mira, yo soy muy mala con los nombres, pero es que, mira, es que yo le doy la vuelta a toda la plaza. Entonces, yo debería de comerme el postrecito de último, pero mentira. Me meto en una zonita porque cuando estás así llegando al pueblo que viene del estacionamiento, hay aquí a mano derecha como un localcito que venden unos postres de muerte lenta. Pero es que todos son divinos, es que es de tres leches. Todo es muy rico. Entonces, yo empiezo ahí, yo empiezo mal, yo empiezo mal. Después me voy más adelantito y me como unas pizzas del más allá. Y yo creo que tengo que comer en todos lados. Y termino del otro lado cuando no como pizza. Hacia arriba, cuando culminas la plaza, pasas la iglesia y vas hacia arriba. Hay un sitio como portuguesa que soy, que se come. Hay una espetería divina. Adivina que siempre hay que ir con esa cola para comer ahí unas petadas. O sea, el que no sabe qué es petada, son unos palos así de laurel. Que aquí no lo hacen con laurel, pero generalmente se hace con laurel. Y ponen pollo, ponen carne y a veces cochino, ¿verdad? Ponen también y se come divino. Yo creo que el pueblo de Latillo, tú te llegas a las 10 de la mañana y sales a las 6 de la tarde y lo disfrutas, lo disfrutas excelente. Y después por eso digo, te voy a hablar a las 7 de la mañana. Hola, yo soy Marisol Rodríguez y yo nací acá en Venezuela.